listo amigos cómo están seguimos en y con bernard live hablando sobre las claves para vender en internet tenemos una audiencia conectada de 416 personas amigos así que conecten compartan y creo que es interesante poder compartir con empresarios y emprendedores que nos están viendo para ver de qué manera podemos ayudarlos a vender en internet 424 y seguimos subiendo yo no tanto ya bienvenido cómo estás hola jelmuth cómo estás gracias por la invitación contentos de acompañarlos nuevamente en este e-commerce night espero que el granito de arena que les podemos dar sea de utilidad y vamos a sacar conclusiones positivas acá viene un dato a un dato que en realidad me lo dice tú jonathan 53% de los consumidores no te contactan si no tienes whatsapp al corazón 53% si es que tienes un canal o algo tienes que tener tu botón whatsapp o alguna forma de comunicarte es muy importante y un poco lo que quería conversar contigo jonathan es que muchas veces pensamos que el comercio electrónico es como una especie de física cuántica o algo muy difícil y que sólo para empresas grandes no pero eso es un parte un parte de este tema que de lo que vamos a hablar ahora que es derribando mitos en la publicidad online así que mi primera pregunta para ti jonathan cuáles considera que son los principales mitos de una empresa que quiere realizar comercio electrónico mira tenemos varios mitos que que nosotros hemos hemos venido descubriendo en el tiempo con con nuestros diferentes clientes por ejemplo algo algo tan sencillo como por ejemplo que que nuestros clientes se quejan de de las demoras que podemos tener las respuestas que le podemos hacer con algunas consultas esto es algo muy común que hemos hemos venido viviendo todo este tiempo sobre todo en este tiempo que lo que no se puede hacer de cinco años en comercio electrónico se hizo en cinco semanas gracias a la situación actual entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos darnos el lujo de que una persona se queje o quiera comunicarse con nosotros y no obtenga respuesta por eso que este este dato que mencionabas en un índice cincuenta y tres por ciento de las personas que no tienen whatsapp no te contactan porque sienten que no van a tener una comunicación directa contigo tengamos en consideración lo siguiente cuando sentimos que no estamos siendo atendido o o un ejercicio muy sencillo cuando nosotros queremos ver una noticia y vamos a un medio a la página se ponen cargar que hacemos nos vamos al medio b esto es lo mismo entonces hay diferentes formas que los clientes pueden manejar esto por ejemplo la omnicanalidad es una de las formas más importantes que nos puede ayudar a generar procesos poder generar diferentes tipos de acciones poder tener diferentes integraciones no hay que ser una mega empresa o tener millones de millones de dólares otro otro mito que nosotros nos vemos en el día a día en lo que es el ecommerce y y y helmut la pasada en un en una en un web en la que dimos juntos mencionaste los datos de cómo han evolucionado las quejas en este tiempo no qué pasó con mi pedido cuándo va a llegar dónde está y la principal pregunta hay alguien ahí hay alguien que me pueda atender hay alguien que me pueda dar eh esta información que que para mí es tan valiosa que me puede generar ansiedad y nos puede llevar a perder eh un cliente entonces o varios sí definitivamente eh el otro día estaba conversando con con mi jefe con daniel soldán el el ceo de en blu y y yo yo decía eh es más fácil conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente permanente puede sonar este controversial pero fíjense todo lo que tenemos que hacer para mantener a los clientes entonces eh es bueno que nosotros tengamos diferentes canales de comunicación que podamos por ejemplo disponer al al usuario que pueda tener un sms que pueda hacer una consulta por mail un seguimiento entonces siempre el tema de la post venta es muy muy importante no dejemos que una vez que compramos la persona se va ¿no? o o no hacemos nada más es que creo que ahí tiene que ver también con la cultura pyme ¿no? porque a veces correcto nos centramos en el corto plazo y y y nuestro nuestro proceso de ventas termina cuando el cliente te dio la plata te dio la plata felicidad total y ya está ¿no? y como ya me dio la plata eso pasa mucho a veces con las personas que hacen servicios a domicilio ¿no? digamos albañiles o o o o eh las personas que te hacen los melamines ¿qué ha sido? ¿no? le das el cincuenta por ciento ya tienen la plata y de ahí una vez que recibirá la plata o sea tenemos que estarle rogando para que vengan a la casa a atendernos ¿no? pero lo que no entienden lo que no entendemos a veces es que esa mala experiencia obviamente no la vamos a querer repetir ¿no? y lo que está bien y en vez de enamorarlo para que esté ahí con nosotros y nos vuelva a llamar y recomendar lo que va a hacer es simplemente perder el cliente entonces creo que el esfuerzo comercial ¿no? el esfuerzo humano de de estar todos los meses capturando nuevos clientes porque el mes pasado me dediqué a perderlos a veces como que no lo entendemos ¿no? Sí estoy completamente de acuerdo contigo mira nosotros eh en en blue nos enfocamos mucho eh en el tema postventa tenemos clientes pero soy sincero que les facturamos quince mil veinte mil dólares mensuales y tenemos clientes que les facturamos treinta dólares ¿ya? pero ¿por qué comento esta gran diferencia? porque estos clientes tienen prácticamente casi cinco años desde que empezamos la operación con en blue muy enfocados en el postventa muy enfocados en escuchar qué es lo que quieren muy enfocados en cuál es su dolor en este momento nosotros tenemos que estar del lado del cliente y enfocarnos y este por ejemplo es un mito hay un tercer mito que nosotros hemos detectado que es que nosotros como empresas grandes medianas pequeñas como la quieras ver creo que es algo que cogeamos todos mandamos la información que nosotros queremos enviar al cliente final y no la que el cliente necesita tú me has escuchado varias veces esta anécdota y la hemos contado en los diplomados de KPS de que me llegaban ofertas para hacerme el aseado japonés entonces es que lo necesitas creo bueno ahora sí en esa época tenía el pelo más corto bueno desde marzo que no me corto el pelo pero bueno vamos a ver entonces ¿qué sucede? al no tener la información focalizada al cliente pierdo el interés hacia esta empresa que se está contactando conmigo entonces tenemos que generar una recolección de datos una recolección de información del consumidor y personalizar los mensajes hacia ellos no podemos ser tan tan generalizables si es que existe la palabra o sea no podemos generalizar debemos personalizar y debemos siempre segmentar supuesto por supuesto y estamos en 455 conectados en tiempo real amigos compartan dejen sus comentarios miren tenemos 450 personas conectadas y no hay ni una pregunta creo que se han quedado congelados pregunten amigos pregunten que queremos absorber todas sus consultas y mientras animan a nuestros amigos a hacer preguntas dicho se paso un saludo de regreso a Miguel Monge alumno y amigo de la casa también este manda saludos desde desde Lima Norte cuando se habla de publicidad digital siempre hablamos pensamos es más acá tengo mis cojines de WhatsApp mi cojines de Facebook me falta un cojín de Blue tienes que donarme un cojín de Blue a la E se pone una E y ya tienes ahí está ya lo tienes está bueno siempre se piensa en Facebook o Google para hacer campañas ¿no? ¿y dónde queda el email marketing? pregunto no te ofendas ¿el email marketing ha muerto? ¿o qué dices tú? te lo pongo de esta manera ¿ya? si yo te pregunto si yo te digo cuántos correos hemos enviado en el mes de agosto en comparación agosto del año pasado te puedo decir que es más del doble de verdad de verdad ¿y de cuánto estamos hablando más o menos? bordeando los 350 millones solo Perú solo Perú es súper bueno ¿qué sucede? el email marketing es una herramienta muy noble y muy poderosa Podemos nos permite hacer muchas cosas nos permite segmentar nos permite automatizar y sobre todo para estas empresas medianas o pequeñas que no tienen muchos recursos humanos o muchos recursos económicos el email marketing se vuelve un aliado extraordinario porque nos permite poder generar procesos automáticos nos permite generar workflows de comunicación para los clientes tenemos clientes que tienen sistemas ya automatizados de captación de leads o captación de clientes tenemos clientes que tienen por ejemplo algunas universidades que tienen todo el proceso de matrícula ojo el proceso de matrícula hecho de manera automática está bueno y solamente con un tema de email marketing ahora hablamos de redes sociales y todo esto no podemos manejarlo de manera aislada cada canal en este momento y esto es una discusión que cuando nos conocimos con Helmut hace allá en los años que no voy a mencionar ya con Helmut siempre hablábamos este offline marketing digital o no offline o online en este momento ya no se habla de offline o online ya no se habla de marketing digital o marketing tradicional es marketing entonces la división ahora es redes sociales mail o que otra cosa no todo va de la mano todo va en conjunto o incluso hablar de comercio electrónico no se debería hablar de comercio electrónico solo comercio ya está exacto comercio la división de que tenemos el comercio físico y el comercio digital pero no como no lo puedes dividir como que fueran competidores una de las grandes cosas que nosotros estamos viendo con a nivel de e-commerce y que la gente lo hemos visto por ejemplo en estos momentos de de COVID cuando empezamos con a desarrollar tan fuertemente el tema e-commerce en el país la persona decía a ver esta persona que me está vendiendo a través de su e-commerce tiene tienda física ah tiene tienda física ya confío en él y le compro en el e-commerce entonces aquí voy con esto no pueden estar divorciados no y aparte que creo que es más fácil porque él está llevando su comunidad de offline online exacto eso bueno técnicamente es el brick and click sí 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 me acuerdo de ese concepto sí es verdad pero eso es porque finalmente es un tema de confianza quiero aprovechar acá hay unas preguntitas para ti este con la pregunta que nos hace nuestro amigo a ver a ver a ver se me fue allá Jet Vargas ¿qué tanto beneficia el email marketing al e-commerce? y ahí de repente podemos hablar un poquito de la recuperación de carritos caídos por ejemplo o algo que tú quieres comentar a ver como dije hace un momento el email marketing al e-commerce ayuda mucho porque podemos generar muchas cosas automáticas desde la comunicación inicial o la captación de un lead hasta generar todo el flujo comercial de venta hasta la entrega propia del servicio al cliente a través de un traqueo por dándole la información una cosa que no es menor y que es súper importante el canal mail o llamarlo de alguna así es uno de los más económicos que existe en la industria y que te genera uno de los mayores ROI ojo con ese dato que no es un dato menor entonces el email marketing te ayuda a que tú puedas gestionar todo tu proceso comercial todo tu proceso de e-commerce ¿no? y te ayuda a generar grandes ingresos tenemos clientes tenemos un cliente que es una tienda pequeña ¿de acuerdo? y que el canal mail se ha convertido ojo no el canal digital canal mail tiene su cuota de ventas totalmente ¿no? entonces el canal mail es un canal muy muy potente muy muy poderoso fíjense obviamente ya no podemos hablar de envíos masivos de correos electrónicos como inicialmente años atrás era no ahora hay que saber cuándo enviar a quién enviar y sacarle el máximo provecho y al respecto justo Jonathan Ramírez y Erick Rodríguez coinciden un poco con el tema de la protección de datos ¿no? ¿qué consejo nos darías con el tema de la protección de datos personales? porque no se le puede mandar correos a todo el mundo ¿no? ¿cómo es que se maneja eso en el mundo de la email marketing? mira lo primero que recomendamos y es que la gente nos dice no tengo base de datos por favor encarecidamente no compren base de datos eso que me dicen me voy a Wilson y me compro la base de datos no lo hagan uno porque no es legal ¿verdad? y dos porque probablemente es una base que a ustedes no les va a servir para nada y en el tema del email marketing al nivel de la ley de protección de datos si lo queremos simplificar en dos palabras es que no le puedes enviar ninguna comunicación de publicidad o promoción a nadie que no te lo haya aceptado explícitamente algo tan sencillo como eso a mí me preguntan oye quiero quiero hacer publicidad masiva por whatsapp primero antes que nada tienes que escribir a la persona y decirle Helmut te puedo enviar información promocional de mi empresa tu whatsapp y si tu la aceptas pues si no la aceptas no puedes tengamos mucho cuidado con eso las multas están que vuelan por todos lados si no sobre todo que ahora que el comercio electrónico se ha disparado también el gobierno se está poniendo las pilas con esto vemos este dicho sepaso llevamos en 30.000 denuncias al comercio electrónico en Indicopi está bastante grave la cosa y por otro lado SUNAT por otro lado se está poniendo bastante sensible así que eso nos obliga a nosotros a profesionalizarnos un saludo para Oscar Saldaña nos pregunta Jonathan puedes ampliarnos un poco sobre un proceso de automatización de marketing con correo electrónico considerándolo enlaceado nuevamente ¿ves? tomar atención es así que es enlaceado está bien voy a hacer mi enlaceado a ver tú puedes hacer un proceso automatizado prácticamente lo que quieras un carrito abandonado una promoción supongamos que hacemos lo que dije hace un momento me envías hacemos una promoción de Litax en Facebook entonces generamos un formulario de Facebook donde pedimos los datos a la persona con alguna campaña o alguna promoción ¿no? entonces si la persona llena ese formulario lo que podemos hacer es dispararle un correo automático un web con email agradeciéndole el haberse registrado y ese correo nos da la oportunidad de pedirle entre comillas más información ¿no? de los productos o los servicios que nosotros damos indícanos qué es lo que más te gusta a través de un click ah me gusta el producto tal ah ya sé que a este señor le gusta y le genero el click y lo puedo ir llevando con estos correos con dos o tres correos directamente al carrito compra o sea me gustan los mocasines ah mira tenemos estos modelos pum lo envío al carrito compra para que cierre la venta y acá simplemente se hace a través de todo el flujo obviamente hay carritos abandonados ya un dato que no es menor y creo que la vez pasada en uno de los desayunos que hicimos salió el tema que ya mucha gente hace la compra por carrito abandonado y perdón por llena su carrito y después lo deja porque sabe que algunas empresas se van a comunicar para darle una oferta para recuperar el carrito eso cada vez está creciendo más pero tú puedes generar un flujo que te puede llevar directamente a la conversión de ventas sin pasar por ninguna persona que haga una gestión a ese nivel se puede llegar con la automatización la automatización es muy sencilla sí pero con una empresa profesional como en Blue obviamente sí mira mira Helmut qué bueno que me tocaste que tocaste ese tema yo sé que mis colegas que están en en este e-commerce night lo saben y no sé si lo tocaron pero en este momento hemos descubierto que muchas empresas dicen soy una agencia digital o te hago servicios de email marketing ¿cómo es? dame mil soles por decir un número cualquiera 500 soles se dan para mi bolsillo 500 soles lo pongo en Facebook no tengo ninguna métrica ninguna estrategia ni nada ya soy agencia digital por favor tengan cuidado con eso si van a invertir en digital asegúrense de hacerlo con empresas que tengan una expertise y una experiencia y que les dé la garantía porque si no les están vendiendo humo y eso en este momento hemos visto mucho con mi equipo acá en el país es la oportunidad también porque lamentablemente hay muchos empresarios que quieren entrar al canal digital y obviamente como buenos peruanos aprovechamos la oportunidad pero también hay que ser conscientes y nuevamente como dije hace un momento con Jonathan Ramírez hay que ser humanos sabemos que muchos emprendedores están tratando de salir adelante no nos engañemos o sea realmente pongámonos la camiseta del país y ayudémonos pues ayudémonos todos a crecer Jonathan el tiempo es bien ingrato en tele nos hemos pasado el tiempo ha sido súper ameno muchas gracias por habernos acompañado y esperamos como siempre tenerte nuevamente por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!